Nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada Como estamos con Soledad Ramírez de Malatúya, ¿cómo andas Soledad? Muy bien, muy bien Bueno, felicitaciones por la nominación del disco Ahora de Música Typical Muchas gracias ¿Cómo fue la nominación? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo vieron? Nada, la verdad que sí, que muy agradecidos de estar elegidos Porque no es una fija, uno presenta su disco y podes estar elegido o no Claro Y bueno, nada, muy contentos, sí, de poner este disco acá y ver si se lleva el premio Obvio O nos quedamos con el premio por haber sido elegidos O sea, que no es menos Claro, no es nada malo, o sea, haber nominado Vienen con alguna expectativa, dicen, bueno, hay chances o, bueno, chance haber nominado, como decías vos Y no, la verdad que vinimos a disfrutar, a estar relajados, viste, a reencontrarnos acá con todo el mundo Y aparte nos parece lindo como estar presentes, ¿no? Apoyar este evento, que es el evento de la Música Uruguaya Eso, nada, después ganar el Interfreti creo que es un plus, ¿no? Sí Bueno, ¿cómo se dio la regulación de todo este nuevo disco? Bueno, el disco lo sacamos en diciembre del año pasado y, bueno, lo estuvimos trabajando durante todo el año Son canciones inéditas, se llama El día y la noche y está dividido así, ¿no? Son la mitad de canciones, como más tranqui, más de día y la otra mitad... En las dos caras Sí, exacto, las dos caras de la moneda Y, bueno, nada, bajo ese concepto fue que trabajamos las canciones del disco ¿Videos nuevos? Vi que están preparando algo Sí Ah, que se puede adelantar ahí Sí, estamos preparando para lanzar un tema que lo paradójico es que no es del disco, es un tema nuevo Ah, sí, entiendo Sí Y después vamos a continuar lanzando, bueno, por separado los temas del disco Los temas del disco Exacto, que es de la manera en que en realidad estamos más acostumbrados hoy a escuchar canciones, ¿no? Sí, sí, sí No tanto álbumes, así, como conjunto de canciones, así que bueno, estamos... Así que sería tipo un bonus track, una extra que no tiene nada maldición Sí, exactamente ¿Alguna adelanta que se pueda comentar ya? Ay, no puedo adelantar Todo sorpresa, todo sorpresa Nada, nada, nada Qué mala, qué mala Bueno, felicitaciones entonces, vamos a la suerte, a ver si... Gracias, vamos a ver eso, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar